Música Muy buenas tardes mi gente bella de aquí de gente red y valga la redundancia Yuberki nuevamente por aquí o la nueva Yuberki más o menos Gracias Argentina Dios Santo que experiencia el día de ayer Pero eso vamos a dejarlo ahí un momentito realmente Estamos aquí con el genio detrás de lo que es ya Freisy Light El señor Juan Jiménez como siempre Y mi querida enciclopedia de la belleza Si yo estaba impresionada todos estos días ayer me quedé Señores ustedes saben que hasta para lavar la cabeza es diferente O sea es algo totalmente diferente Y que decirlo nuestra querida Elisa nuestra muñequita de porcelana Para esa muñequita de quinceañera haciendo el honor al programa Entonces el día de hoy estamos tratando un tema que realmente yo sé que preocupa mucho Mucho, mucho, mucho Es un tema bastante amplio Ayer de hecho le estábamos comentando Que vamos a seguir haciendo ciertas acciones que continúan Que es acerca de la caída inducida por ciertas cosas Que a veces por error O a veces buscando curar una cosa Dañamos otra Ese tema lo trató nuestra enciclopedia humana No le puedo decir de otra manera De manera un poco amplia Porque yo sé que todavía ya tiene muchísimo más que decir Y como este es un programa de salud y belleza Hablamos acerca del problema pero también de la solución Y para hablar de la solución tenemos aquí a nuestro querido Juan Que siempre ya Freyce a la vanguardia Tiene diferentes líneas y diferentes productos Para poder corregir cualquier tipo de problema O emergencia de belleza como le llamamos nosotros ¿Qué nos tiene para hoy el genio de la belleza? El genio de Freyce y Rai ¿Qué nos tiene? ¿Qué nos trae? Muy buenas tardes, buenas tardes gente ready Seguidores todos Muy buenas tardes gente ready ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están todas y todas? Esas bellas estilistas que nos siguen Todos los viernes por este su canal 56 De 4 a 5 de la tarde Hoy como todos los viernes le traemos algo nuevo Porque ya Freyce es innovar Hoy vamos a tratar el tema O estamos tratando el tema de lo que es la caída Y que mejor para hablar de caída Que nuestra nueva línea de ajo Una línea curativa, crecimiento y anticaída Hoy como decía la enciclopedia aquí Como decía de la propiedad del ajo Ya que el ajo es curativo, es atrigente Es un poderoso, es antibiótico Sí, un poderoso antibiótico Y esta línea es a base de un bioextrato de ajo Es un aceite sumamente fino Para darle al pelo brillo Estimular el crecimiento, parar la caída Y consta de 7 pasos Como toda nuestra línea Esta línea consta de 8 pasos Porque aparte de eso Tiene una jalea adicional Sabe que la jalea está muy de moda Porque hemos ido variando O sea, ya no tenemos la misma jalea que teníamos antes Si no, idealmente don Juan La jalea no es que es una moda Es que es una necesidad Para el cabello cuando está desestructurado Como yo digo Cuando se desfibra Nosotros podemos reestructurarlo con la jalea Ahora, tenemos que saber trabajar la jalea Por supuesto que sí, Argentina Mire, esta es una hermosa línea Aparte del contenido que lleva dentro Que es el bioextrato de ajo Señora, es una línea que está elaborada Miren qué belleza Muy delicada Miren qué delicada Y aparte de eso Tiene un aroma súper equisito Y una concentración Súper Miren, miren, miren Eso es increíble Eso es increíble Eso es increíble El cabello Si queda con ese olor Por supuesto Es que no esmeramos En la perfumería Mira, hoy estábamos contando La cantidad de perfume Que hay en el laboratorio Y contamos más de 150 Más de 150 tipos De fragancia En galones y en garrafones O sea Yo creo que no hay un laboratorio Y me atrevo a decirlo Con toda propiedad y responsabilidad Que consta de tanta fragancia Como lo es Jack Freyzy Light O sea, ninguna línea repite aroma No Ninguna No, no, me encantó de eso De verdad que sí Es una característica Que de verdad que hay que Hay que darle su nombre Sí, porque el señor Juan entendió algo Que producto en el mercado hay mucho Muchos Él no quiso venir a ser uno más del montón Y además de trabajar la calidad del producto También quiso darle un aroma diferente Porque yo no sé si le ha pasado Y sé que sí Que a veces hemos visto un producto Que nos gusta como trabaja Pero el olor lo rechazamos Desagradable Desagradable Imagínense nuestra línea de ajo Y que lo ponen ajo Como yo he visto experiencia De personas que tienen línea de ajo Y cuando le pone Que le pasa en el blower Lo que huele es a ajo Entonces nosotros queremos incorporar Nuestra línea Con aromas muy diferentes Y que la gente le guste Y que realmente haga el trabajo Se sienta bien Hoy teníamos una visita De una persona allá En nuestra supply Y nos decía Que Que como así Que ajo Que si machacábamos el ajo Extraemos Traemos nuestro bioextracto de ajo Sí Mire por qué Nuestro producto funciona Hace Lo que decimos Que hacen Porque están elaborados Cuidadosamente Con las materias primas Y con los aceites y extractos Que realmente Deben llevar ¿Para qué? Para que Poder obtener de ese producto Los resultados esperados De ellos Si no Y al ser Como usted dice Bio ¿Verdad? Bioextracto Esa es una característica Que no muchas líneas tienen Así es Cuando es bio Es que penetra Con mayor facilidad A la corteza Ok Y se adhiere realmente Se va Por los puentes Que tiene que irse Y se adhiere A donde está La necesidad Del cabello Señora Usted ve Que la enciclopedia Está así Sí Cualquier sea mi nombre Por eso es que se me olvida mi nombre Dijo no, es que es ciclopedia Sí Es que es verdad Merece el nombre Y vio Suena bonito Pero ya ella No, no, no No, no Esa es Yo rima que ella Y yo vi Me estaba Sí Yo Pero ella no Y ella tenía Ya ella Yo no preguntara Porque ella dice Que yo pregunto mucho Yo te voy a explicar No, eso es bueno Hay que aprovechar Yo me probaba arreglando Con las líneas Yo siempre tenía una pregunta Pero por qué Antes de que yo preguntara Ya la enciclopedia Tenía la respuesta Ahí mismo Y me dejaba preguntar Es difícil Arreglarse con ella Y no Encontrarte Que hemos estado viviendo Oscura Ayer Eso fue un lavado Increíble Y una forma Y la aplicación Del producto Y por qué esto Y por qué aquello Cosa que no habíamos vivido Y hemos ido a salones Bien costosos De renombre Es que mientras más cuesta Más rápido Son Más rápido Estar en el teúno Sí, sí Para cobrar Los militos rápido Nuestra línea Tienen algo Que es Espectacular Que es que son Adictiva Tú la usa La primera vez Y te pone adicta Porque hay que seguir usándola 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 El brillo que tenía El cambio era La hidratación La hidratación Vale la pena O sea que Las líneas funcionan Pero como dice Nuestra enciclopedia De la vía Hay que saberla Aplicar Vecino Que va a ser testigo De lo que va a pasar aquí ¿Qué va a pasar maestra? Que no me llamen Por mi nombre Bueno Don Juan Yo con ella Tenía como decía Mi abuela El credo En la boca Si funciona o no funciona No, no, no Yo sabía que ya funciona Porque incluso Hubo una cliente Que la primera semana Lo aplique Y me llamó La segunda semana Tú tienes lo mismo Que me aplicaste La semana pasada Porque óveme A mí me sorprendió Y no se lo dije ayer Cuando yo llegué Ver lo vacío Que estaba ese punto Y yo pero Yo le iba a decir Pero usted Le ha dado con fuerza esto Porque no tiene Lo van a ver En algunas fotos Porque tenemos fotos Sí Y ella me dijo Que su cabello Como que ya es Un poco difícil Para peinar Porque el cabello Se le puede esponjar Fácil Mira Un cabello con rolo Claro Un rolo hecho Como va Hacia abajo Y ella tranquilita Y viste como te aplicamos El gotero Yo no tenía Don Juan La visto de eso No tenía la forma De aplicar el gotero Ni Don Juan Ella dice que si uno No lo aplica De esta manera Entonces Como botar El gotero Ok Yo he botado Mucho gotero Y no tanto Gotarlo Crear patologías En el cuero cabelludo Aplicar un gotero Después de los rolos Es incorrecto Porque si usted No presiona Para que ese gotero Pues se pueda Verdad Quedar en ese cuero cabelludo El cuero cabelludo Absorbe como una esponja Cuando usted aplica Usted tiene que hacer Los masajes de contención No es todo tipo De masaje tampoco Contención Presionar hacia abajo Y hay otro ejercicio Que se hace Que es que usted Le dice a la cliente Cuando yo te presiono Coge aire Cuando yo voy flojando Velo soltando Ahí mismo yo estoy también Dando una terapia De relajamiento A mi cliente Y lo estoy llevando Realmente al plano Que yo quiero Para que ese producto Funcione de verdad Señores miren Las estilistas Que se están perdiendo Este programa Están perdiendo dinero No se lo mando a decir Porque es que Esos trucos Esos conocimientos No solamente van a ayudar A que a tu cliente Se le vea el pelo Muchísimo mejor Sino que la va a volver Adictiva A estar contigo Ayer yo Definitivamente Ojalá que mi estilista No esté viendo eso Pero me pegué los cuernos Y nos divorciamos Sigo aquí Ay padre amado Sigo aquí Perfecto Entonces Continuamos Más adelante Ya con lo que son Alimentaciones Que pueden favorecer También con lo que es El pelo Es todo un engranaje Y continuamos aquí Esta tarde Hablando de belleza Y salud Con Jafreys Y la Este programa Llega a ustedes Gracias a Jafreys Y la Productos Para todo tipo De cabello De reversa